Ustedes, seguramente la mayoría no los conoce, salvo que vivan en Perugorría, que es una localidad de corrientes. La señora es la intendenta, ex intendenta del lugar, que se llama Angelina Lecieux. Angelina Lecieux. Y su marido, que es el hombre que la acompaña en la fotografía, es Jorge Corona. Ex intendente del lugar. Ex intendente acá, ex intendente de la localidad de Perugorría, en corrientes. ¿Por qué lo tenemos aquí en nuestra pantalla, en nuestro wall de metadata? Porque los están buscando. Los están buscando por estafa y asociación ilícita. Sí. Con un plan de vivienda han estafado a una cantidad determinada de personas. ¿Por qué? Porque les entregaban viviendas, está todo terminado, no se haga ningún problema, unas viviendas de las... Bárbaras, bárbaras. ¿Cómo estaban esas viviendas? Sin ventanas y sin puertas. Usted lo ve ahí. Llegaba el propietario, la persona que correspondía a la unidad, y entonces se encontraban con que... Bueno, escúchame, viejo, tenés que ir a buscar un carpintero porque no tenemos ni puertas ni ventanas. No tenemos nada. Bueno, en realidad las entregaban de esta manera. Son 40 casas sin puertas ni ventanas. Hay que reiterarlo esto, repetirlo, sin puertas ni ventanas, además de una estructura que no tenía... Las casas en sí mismas, ese complejo que está ahí, no tenía cloacas, agua corriente, ni gas natural. Levantaron un par de paredes e hicieron lo que hicieron. Entregó 40 casas de esta manera. Bueno, ¿dónde está Angelina? ¿Dónde está Angelina? Les voy a mostrar un tuit. Les voy a mostrar un tuit que va a aparecer inmediatamente en pantalla, que dice así. Angelina Le Chieu. Ya estamos en Cancún. Punto. Besitos. Ya estamos en Cancún. Punto. Besitos. 28 retuit, 14 me gusta. Bien. Es Twitter también. A ver, la investigación está tratando de determinar si efectivamente este tuit tiene como origen Cancún. Con lo cual nos lleva a una incertidumbre que abarca estas cuestiones. ¿Dónde están? ¿Están realmente en Cancún? ¿Se escaparon para allá después de estafar? ¿Después de engañar? ¿Vos decís engañar? ¿Vos decís engañar? Porque estafa es un término, a pesar de que se usa popularmente, no deja de ser un término técnico. ¿Vos decís engañar? Bueno. A estas personas con la entrega de 40 casas que no se pueden decir que estaban terminadas. Casas, sí, bueno, sí, casas. Eso que usted está viendo ahí. Y la mujer, Le Chieu Angelina, tuiteó lo que usted está viendo. Estamos en Cancún. Con besitos y todo eso. Hubo ocho allanamientos ya buscando a esta pareja de ex intendentes de Corrientes. Pero hasta ahora no ha habido éxito. Para hablar de...